Tulum registró una afluencia superior a la del año 2022 en sus hoteles, playas, zonas arqueológicas y demás atractivos naturales y culturales durante la semana temporada vacacional de Semana Santa. Según los datos proporcionados por la Dirección de Turismo, la mayoría de los turistas provinieron de México, Estados Unidos, Canadá y del continente europeo. El presidente municipal de Tulum, Diego Castañón Trejo, destacó, los excelentes resultados demuestran la buena organización y coordinación entre las autoridades locales y las empresas turísticas para brindar una experiencia de calidad y memorable. Castañón Trejo también resaltó la importancia de estos resultados para el municipio, ya que no solo permiten que los tulumnenses mejoren su economía, sino más aún, motivan a redoblar esfuerzos para consolidar el noveno municipio como la capital del Caribe Maya y punta de lanza del Caribe Mexicano. El presidente municipal también destacó que están llevando a cabo diversas iniciativas para mejorar la infraestructura turística del municipio y promover la diversificación de la oferta turística, lo que permitirá que Tulum siga siendo un destino atractivo para los turistas nacionales y extranjeros en los próximos años. Notivisión